Bueno, continuando con nuestra secuencia El estilo de vida de los ricos y famosos Nos encontramos con Yosimar Maestro, ¿me puedes escribir este ambiente, por favor? Este es mi mini spa Mini spa, es para tres personas nomás porque no entra mucho A mi mi barbería, aquí es donde me acicalo Aquí vienen los barberos para más Aquí es donde te ingríen ¿Cómo será de ingrido? Sus tijeras de oro De oro No, mentira Pero son tijeras especiales, ¿no? Sí, son especiales Me hablaste de tu spa, ven por acá No, pero el éxito de su tijera 17 kilos desaparecidos acá, nuestro amigo Yosimar No solamente se vea de una alimentación Sino al harto ejercicio físico ¿Cuánto tiempo estás en tu caminador, amigo Yosimar? Hora y media caminando, pero también es gracias al doctor Pisculis ¿El doctor Pisculis? ¿Quién es? Es un gastroenterólogo Me puso el balón gástrico Y también eso me apoyó mucho Bueno, le comentaré que mi amigo Yosimar Siempre ha querido saber cómo besa a Yosimar Por eso se hizo una cara de él Los labios son carnos ¿De qué estamos hablando, Yosimar, por favor? ¿De qué es esta máscara? Ese soy yo Acá está un poco más gordito Esto fue gracias a mi amigo Miguel Cáceres Que me hizo esto, esta cosita tan bonita Y acá tenemos, este, como para que no te provoquen Todos tus traguitos en el piso Un piquito Mira el detalle ¡Vaya! Esto me lo regaló mi amigo Puchungo ¿Puchungo llanes? Mi tío Puchungo llanes Tu foto con tu mamita, ¿verdad? Impresionante Escúchame, ¿qué cosas has dejado de comer, Yosimar? Para ver Gaseosas Cerveza ¿Qué? Ah No se puede tomar Arroz Todo es bajo de sal Ya no tomo nada de azúcar ¿Tu refrigeradora? Ah, harta fruta, Yosimar Sí, harta fruta, harta fruta Puyajoba Limones Esa es la prueba de Benito Para que pase Ah, nada más Sin ánimo de decirle el precio ¿Cuál es el perfume más caro que tiene esta casa? Mira, ¿verdad? Eso del frasco chico Cleaver Christian ¿Dónde lo compraste? Se puede saber Lo compré en Europa ¿Más caro? Más caro ¿Ya te lo acabaste o...? No, no, casi No, nunca lo uso Pongo tir Nunca lo usa, pero póntelo Esta es una cosa alucinante No, no estamos en un centro comercial Estamos en el Walking Closet de Yosimar Claro, un artista Tiene que preocuparse mucho por su apariencia Y no escatima gastos en lo que es Tus bolitos, los colores, las temporadas De repente los lugares donde visitas Sí, es verdad Esto Esta es la colección de todos los lugares Donde como tú mismo dices Donde voy de gira Un sello casi tuyo Imperdible Son los lentes y los sombreros Y tus gorritos También supongo que los adquieres cada vez que viajas Sí, igual La misma modalidad ¿Y ya de qué equipo eres? Barça Y el mejor equipo del Perú, señores Ay, Dios mío Se saló la nota Bueno, mucha gente no entenderá Por qué tantas joyas Pero lo que no entienden Es que esto es una inversión Sí, pero tampoco no Hay gente que dice que uso oro Oro O sea que tengo mis cadenitas de oro Pero esto más que todo son acero Mis viajes son mis relojitos ¿Cuál es el engreído? ¿Cuál es el coche? Este uso más Ese me gusta más porque es como que radiografía ¿No? Es un Paterpillar ¿Dónde lo adquiriste? En Europa Dime, ¿cuál es el más caro? Más sencillo y más caro Sí, no parece... Eso es lo que te iba a preguntar ¿Cuál es la característica de ese reloj? Tienes diamantitos Es de oro ¿Cuánto le pagas a tu guachimán Para que cuide acá? No sé si Gracias